Hoy te adoramos Señor y declaramos que tú eres nuestro Dios Tú eres digno de amor, ya no somos esclavos del temor Hoy te adoramos Señor y te cantamos con nuestro corazón Te damos todo el honor Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor Tú eres digno de gloria Sobre toda la tierra tú eres Dios Tú eres digno de desvivir toda adoración Todo el honor sea a ti Tú eres digno de gloria Sobre toda la tierra tú eres Dios Tú eres digno de desvivir toda adoración Todo el honor sea a ti Hoy te alabamos Señor y declaramos que tú eres nuestro Dios Tú eres digno de amor, ya no somos esclavos del temor Hoy te adoramos Señor y te cantamos con nuestro corazón Te damos todo el honor Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor Tú eres digno de desvivir toda adoración Tú eres digno de desvivir toda adoración Todo el honor sea a ti Tú eres digno de gloria Sobre toda la tierra tú eres Dios Tú eres digno de desvivir toda adoración Todo el honor sea a ti Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación Eres digno, eres santo, eres digno de gloria Sobre toda la tierra, eres santo, eres digno de recibir toda adoración Todo el honor sea a ti, eres digno de gloria Sobre toda la tierra, eres santo, eres digno de recibir toda adoración Todo el honor sea a ti Este es un canto que cantamos por primera vez el miércoles Pero creo que fue de gran condición Y vamos a alabar a nuestro rey con él Mi Cristo libre, nadie es como tú Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder Todo mi ser, todo mi ser, lo que yo soy Nunca se sentía a adorar Canta al Señor, toda la creación Honra y poder, majestad sea el rey Montes caerán y el mar rugirá Al sonar de su nombre Canto con gozo al mirar tu poder Por siempre yo te amaré y viviré Incomparables promesas me das Señor Mi Cristo libre, nadie es como tú Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor Amor Diles de mañana Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder Todo mi ser, lo que yo soy Nunca se sentía a adorar Canta al Señor, toda la creación Honra y poder, majestad sea el rey Montes caerán y el mar rugirá Al sonar de su nombre Canto con gozo al mirar tu poder Por siempre yo te amaré y viviré Incomparables promesas me das Señor Canta al mirar tu poder Canta al Señor, toda la creación Canta al Señor, toda la creación Honra y poder, majestad sea el rey Montes caerán y el mar rugirá Al sonar de su nombre Canto con gozo al mirar tu poder Por siempre yo te amaré y viviré Incomparables promesas me das Incomparables promesas me das Última vez Canta al mirar tu poder Canta al mirar tu poder Canta al mirar tu poder